Voy a grabar. Perfecto. Hoy cerramos Inerariti en su parte B. Nos quedan las 11 figuras, que las cerraré yo la semana que viene, sobre la incumplida promesa de proteger, el caso de la justicia climática. Así que lean, si estás por ahí, dame señal de vida. Boca, carajo. Bueno, estamos en unión y armonía, entiendo. Hoy has tomado mate unión, así que, Cande, después mandarnos mensajes por acabar podcast también, lo podemos subir. María Gracia López, enojadísima con la referencia a la yerba, pero bueno, ¿sí? Lean, todo tuyo. Bueno, Inerariti, como estuvieron viendo con Emilia en la clase pasada, hablaba de las fronteras, y se podría decir que el clima, que ya no es lo que era, es como la próxima frontera a debatir, porque justamente no reconoce fronteras. Es un bien común a todos, y no corresponde a nadie en particular, y depende de la supervivencia nuestra de que ella se conserve. En el siguiente slide, justamente se hace hincapié sobre el tema, y es de que, para que se pueda preservar, se va a recurrir, va a requerir, mejor dicho, acuerdos políticos expresos, y otra mirada con la cual afrontar el problema. ¿Qué quiere decir con otra mirada? Y es que hay que dejar la lógica capitalista extractivista, o de libre mercado, que a veces se quiere imponer en los acuerdos, porque el mercado no va a reconocer de una ecología de medio ambiente para preservarla, sino que es extraer recursos para generar bienes y servicios. Y eso claramente no reconoce, en una lógica de modernismo, mantener el medio ambiente, que eso después, más adelante, lo vamos a ver con... ¿Me ayudás con el apellido, Julio? ¿Se me olvidó? ¿Con quién? Ay, me sale Lurto y no es Lurto. ¿Dijiste Lusto? No, 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 el apellido del siguiente autor que vamos a ver. La Tur. Ah, con la Tur. Ahí está, muchas gracias. Claro, gracias por la referencia. Entonces, en esa lógica que luego vamos a ver con la Tur, es lo que básicamente Inelariti también está tratando, de otra manera. En la siguiente slide, vamos a ver que estas son las dificultades, según Inelariti, que hay para lograr acuerdos. Que es el carácter antropocénico, la universalidad, y la densidad de interacciones. Ahí está explicado cada una brevemente qué significa, y es que en esos tres puntos se puede decir que está la tensión de los cuales hay negociaciones en el momento de que hay acuerdos, sea en las Naciones Unidas, sea en el protocolo de Kioto, sea en el Tratado de Copenhague, que es quién va a terminar cediendo, porque la realidad de esto, de conservar el planeta, que en realidad es conservarnos a nosotros mismos, porque el planeta va a seguir existiendo, es quién va a terminar cediendo su desarrollo económico, y va a terminar cediendo de bienestar. Porque para bajar las emisiones de carbono, que hay hoy por hoy en el planeta, la realidad es, por ejemplo, que se tendría que empezar a bajar la producción de carne, y consumir carne. Es decir que hay que cambiar todo un estilo de vida, en las cuales todos tenemos que terminar cediendo. Y de ahí podríamos empezar a ver el movimiento de Greta Thunberg, cuando habla más que nada de los consumos alimenticios, de las maneras de viajar que tenemos, no podemos olvidar que la verdad que una de las mayores emisiones de carbono que hay por hoy en el planeta es también los viajes, y qué hacemos con quien quiera desee viajar por el planeta y hacer turismo, o vuelos privados. Todos tenemos una cierta responsabilidad en eso, algunas mayores que otras, que eso ahora lo vamos a ver. En el siguiente slide, vamos a ver justamente que el informe Stern de 2017 dice que es el mayor fracaso del mercado, y es porque el mercado sigue sin dar solución al problema, desde que existe el capitalismo, que lo que se hace es constantemente hacer uso y abuso de recursos. Recursos que, cuando uno entra a la carrera económica, siempre te dicen que son finitos. Pero nunca se hace hincapié sobre, bueno, cómo vamos a tratar esa finidad. Como, hay un límite, ¿cómo hago uso de ese límite? Nadie te responde eso. Como mucho, la idea es, bueno, hay que hacer el uso más eficaz. Sí, bueno, pero lo único que hacemos con eso es estirar un poco la brecha. Pero nunca se pone fin a esa lógica de extraer recursos. En el siguiente slide, vamos a ver que uno de los temas que hay dentro del capítulo de justicia climática del texto de Inherity es causas e impactos. Arranca diciendo que, bueno, el nivel de responsabilidad es asimétrico, que ya hice mencionantes. Esto es decir, no todos vamos a tener el mismo nivel de responsabilidad. La peculiaridad que tiene el problema climatológico y del medio ambiente hoy por hoy es que los países que más contaminan, es decir, que más afectan al planeta a su vez son los que menos afectados ellos se ven. En parte por zonas regionales en las que viven, que no suelen ser las más calurosas. Tengamos en cuenta que la mayoría de los países desarrollados viven en el hemisferio norte y bien al norte del globo terráqueo. Y además, si se vieran afectados por ciertos desastres naturales, los cuales Inherity va a decir que no son desastres naturales, son desastres sociales, tienen los recursos para enfrentarlos, es decir, hay un terremoto en cierta ciudad de Estados Unidos o hay inundación, como en su momento hubo con el huracán Katrina, y Estados Unidos tiene los millones de dólares necesarios, lo que sea, para incentivar y reactivar la economía en esos lugares. Mientras si sucede una crisis en Haití, no. Entonces, las personas terminan viéndose afectadas y ahí es donde va a decir en el libro que, en realidad, todo esto lo que desata son desastres sociales porque terminan agudizando más las diferencias sociales que ya preexistían. Siguiente slide. Ahí está la frase que está en el libro y, no casualmente, está la imagen del quédate en casa porque nosotros estamos, no podemos olvidar, en mitad de una pandemia. ¿Y quiénes son casualmente los países que, si bien no están quizás en mejor situación, pero sí mejor preparados para enfrentarla? La mayoría de los países que están desarrollados o tienen una gran capacidad en vías de desarrollo como China o India porque terminan acumulando mayor cantidad de vacunas. ¿Por qué? Porque tienen un mayor poder económico para enfrentar y poder comprar ese bien tan preciado hoy por hoy. Mientras que en otras partes del mundo, no. Canadá, si mal recuerdo, dispone de siete vacunas por habitante. Y hay países como Paraguay que, recientemente, durante el 2021 les llegaron sus primeras diez mil dosis. hay una brecha gigante en eso. Y tengamos en cuenta que además la pandemia es producto también de la lógica del capitalismo extractivista en el cual estamos viviendo. porque muy probablemente surge del consumo de las carnes de cerdo y de lugares donde se abarrotan animales, donde empiezan a convivir y empiezan a atravesar el virus uno a otro mutando, llegando luego al ser humano. Entonces, como dice Slides, se agudizan las desigualdades preexistentes, avanzan las enfermedades, sobre todo en los países más pobres, específicamente mencionan la Niditi, África, y de inmigrantes. ¿Por qué hay inmigración climática? Dice, debido a estos desastres sociales barra naturales, hay poblaciones que deben de emigrar. Ahora bien, los desastres, estos mismos naturales, que estamos acostumbrados a decirles, no son meramente por acción de la naturaleza, sino que también pueden ser por acción del hombre, porque hoy por hoy ya hay guerras por recursos. Entonces, cuando se invade un país para extraer un recurso finito como vea ser el petróleo, o en algún futuro no muy lejano ya especulen en el Ariti con el agua potable, va a haber gente que va a tener que emigrar de sus naciones, de sus territorios, a justamente los países que están en mejor situación y que suelen ser los causantes de todas estas lógicas, porque están privilegiados en esos territorios y para poder quizás vivir una vida más digna. Siguiente slide. Entonces habla de que otra parte del capítulo habla de una justicia compleja porque claramente no hay una salida simple a esto, porque estamos diciendo que la acción de cualquier nación pueda repercutir en la otra parte del mundo, es decir, lo que hagan todos va a repercutir en todos, entonces todos tenemos una responsabilidad para con el mundo, para con las otras naciones, para con los otros seres humanos. Y ahí la discusión es, bueno, quién va a hacer el mayor esfuerzo, quién va a ceder más en pos de el bien común. Y ahí hay un problema, porque la lógica de mercado nunca va a premiar eso, y en realidad termina premiando al que menos hace. Vease Trump, la administración de Trump, que literalmente negó el cambio climático, y dijo, no, nosotros tenemos que mantener un estilo de vida, el estilo de vida americano, el sueño americano, American Way of Life, y yo voy a hacer lo necesario para mantenerlo, no me importa el resto, y tengo la capacidad para hacerlo. Entonces, conoció cualquier tratado al que fueran parte, y era, hagamos América grande de nuevo. Y empezó a hacer emisiones de carbono, y las aumentaba si era necesario, porque había que crear empleos, porque había que generar mayores recursos, había que crecer, sin importar cómo, sin importar quién. Siguiente slide. ¿Qué sucede? Si una potencia como Estados Unidos toma esa decisión, los países que están todavía en vías de desarrollo van a decir, bueno, pero si él no lo respeta, yo tampoco lo respeto. Entonces, empieza a generar coartadas para la falta de compromiso, porque si yo respeto las reglas de un tratado, pero el otro no las cumple, yo igual me voy a ver afectado, porque nos afecta a todos lo que alguien realice. Entonces empieza ahí generar una bola en la cual si alguien no respeta el tratado, yo tampoco lo respeto, porque tampoco voy a estar cediendo a bienestar. Luego, cuando hablemos de Bruno Latour, él va a hablar de esto, de la tierra como único lugar habitable, y qué esperamos hacer de eso, pero ahí tiene un artículo 4, que es básicamente la principal coartada que tienen los países en medio de desarrollo, que es el artículo 4, y que habla de principio de responsabilidad común, pero diferenciada. En el siguiente slide vamos a ver los argumentos que utilizan estos países basándose en ese artículo para empezar a hacer uso y abuso de emisiones de carbono de ser necesario, que es la responsabilidad histórica. Esto lo que quiere decir es países como algunos de los europeos de Asia Alemania, Inglaterra o Estados Unidos, ya hicieron las emisiones de carbono necesarias para llegar a un alto nivel de desarrollo, y ellos estipulan que deberían compensar al resto de países que no llegó a ese nivel, porque ellos hicieron uso de la atmósfera que es un bien finito, el resto no lo pudo hacer, y si yo no puedo hacer uso de ese bien finito, yo no voy a llegar a tu nivel de desarrollo, me tenés que compensar. Y ahí se pone en discusión en ese capítulo si es que esos países como Estados Unidos actuaron con malicia o no, porque en un principio no se sabía que la atmósfera era finita, se creía bien infinita, entonces será vamos a emitir las bases totales, esto no nos va a afectar. La pregunta sería cuán verdadero es esto, porque han habido informes durante la década del 90 como el Exxon Móvil, y lo que llegaron a oídos claramente de altas esferas de poder, pero lo que hicieron fue, lo vamos a desoír, esto no pasó, porque yo tengo un negocio que proteger. Pero es una pregunta que deja sin respuesta. La segunda es la distribución de las emisiones futuras de carbono, es decir, en los tratados se dan derechos de emisión barra de contaminamiento, tales países van a poder contaminar tanto. Entonces, la lógica de este argumento sería, bueno, los países que están menos desarrollados deberían tener derecho a contaminar más, mientras que los que ya están desarrollados, ellos deberían contaminar menos. En parte, porque ya tienen los beneficios y recursos, y en segunda parte ya tienen la tecnología necesaria para evitar ciertas emisiones de carbono. Siguiente slide. Y ahí Dijay Yoshi, creo que lo mencioné bien, pobre hombre si lo mencioné mal, habla de que habría que utilizar el principio de actuar sin daño. Es parecido a los tratados de emisiones futuras de carbono, pero dice que la la diferencia es que ellos, digamos, los países que están menos desarrollados tendrían que tener el permiso de contaminar en mayor medida, pero hasta que eliminen la miseria, véase, hasta que alcancen cierto grado de desarrollo en el cual puedan evitar que su población sufra hambre, sufra problemas económicos, tengan cierta estabilidad. hasta que alcancen ese momento tendrían mayores permisos y luego tendrían que empezar a acatar los tratados de raíz. Dice que esto es más beneficioso también para los países en desarrollo porque no tendrían que estar cediendo recursos y cediéndolos y sería como un término medio. Siguiente slide. No sé si se habla de la última parte. del capítulo 7 habla de la gobernanza compleja. Y ahí vuelve a tratar el tema de los mercados que generalmente es donde se pone el foco. Se pone el foco en el mercado pero no se pone el foco en los políticos. Y habla de que los instrumentos del mercado no son apropiados para objetivos a largo plazo véase por lo que ya he dicho antes de que el mercado premia el cortoplacismo las ganancias y que no vago no va a premiar ideas de cooperación mundial. Porque como ya dijimos si alguien no respeta probablemente se vea beneficiado y ganando. Creo que es el último slide. bueno les dejo como falta uno ahí está Generality dice que el clima tiene la propiedad de la no rivalidad pero que claramente su exclusividad no es evidente porque uno ve árboles parados y ve recursos siendo utilizados pero uno no está pensando en que si yo hago eso voy a terminar afectando a otro país. Lo que se trata de pensar en este libro y dar cuenta es que sí todos tenemos una responsabilidad para con el planeta y porque el planeta es de todos pero que el mercado no termina premiando a ninguno que piense de esa manera y es la eterna discusión que hay por ejemplo en países como hoy en Argentina con las granjas porcinas mucha gente y con razón dirá que afecta nuestra ecología local que puede ser un foco de nuevas enfermedades y también está la otra postura y que también tiene una cierta razón en decir bueno pero si trae dinero y ese dinero luego puede ser utilizado en pos de crear empleos ¿por qué nos vamos a negar nosotros a Argentina siendo la situación económica actual que estamos entonces el mercado en sí termina premiando porque si hoy hacemos uso de esas granjas en los próximos años probablemente no veamos ningún problema pero una de las cosas que hace mención en la liberty que es el problema también para generar acuerdos es la dimensión del tiempo por lo general los que hacen el abuso y abuso de los recursos no sufren las consecuencias las sufren las siguientes generaciones entonces como uno genera acuerdos con personas que si no respetan no van a sufrir ninguna consecuencia probablemente las personas que hoy por hoy toman las decisiones que tienen en el verdadero poder y se salgan de un acuerdo no respete el tratado de Copenhague o el de Kyoto no van a ver las consecuencias de ver cómo se puede inundar un país cómo se puede inundar una isla cómo se puede generar un incendio forestal desmedido de cuáles ya hay entonces se habla de que el GDR que sería el Green Development Rights que es un umbral de desarrollo por el cual tenemos que estar debajo de ciertas emisiones no va a ser prioritario nunca debido a una supervivencia económica que tienen todos los países y todos los presidentes de las naciones y ahí cerramos bien buenísimo lean ahí veo que hubo mucho chat también buenísimos todos los aportes veía de reojo que había pero no quería el tiempo premiado muy bien pero estuvo bien buen ritmo buen nivel me gustó tenemos algún comentario antes de pasar al podcast de Saskia ¿algo que quieran aportar además del chat algo que quieran reponer que les haya intercrito que no no se entendió quedó claro fue una buena reposición pero también está bueno si quieren comentar o agregar algo más a mí me quedó resonando cuando leí el texto esto de la simetría generacional también de bueno nada las generaciones anteriores son las que generaron todo este impacto ambiental y las generaciones nuevas no solo lo vamos a sufrir sino que tenemos que además lidiar con ello y resolverlo y me parecía interesante contraponerlo con estos argumentos de bueno los países en vías de desarrollo o menos desarrollados plantean que como hay una responsabilidad histórica diferente que es real digo deberíamos nosotros no sé poder hacerle un poquito mal al medio ambiente pero poquito porque nosotros necesitamos llegar a la altura a la que están todas esas economías desarrolladas y es como creo un poco digo que sería como si la postura de la generación más joven fuera bueno nosotros también queremos romper un poquito este mundo pero menos pero lo queremos romper porque como somos la generación más joven y nosotros no tuvimos responsabilidad con esto nos quedamos acá en este mundo que está hecho mierda y lo vamos a seguir rompiendo un toque pero bueno como no es nuestra responsabilidad que es verdad no es nuestra responsabilidad no queda otra que resolverla y efectivamente hay que resolverla entre todos entonces como me quedó resonando como ese debate totalmente y no solo eso porque efectivamente lo ponemos en el chat la posibilidad para ciertos desarrollos industriales que permitan acceder a ese tipo de tecnología también de transformación por ejemplo de materia de cambio digamos de fluidos para poder limpiar filtrar también implica o necesita un desarrollo industrial que en algún punto contamina por lo menos hasta donde se conoce hoy o hasta donde se entiende hoy no es fácil es todo un gran problema incluso hay algo más que agrego en las discusiones que se hacen cuando se juntan los países el G8 el G20 con Asia el problema es la superpoblación los países que mayor emisión de gases por ejemplo de lo que es el efecto invernadero de dióxido de carbono son los europeos y los países de Norteamérica de Estados Unidos y Canadá por persona el problema con China que no gasta tanto que no emite tanto es que en el número final efectivamente termina generando más entonces China dice yo no puedo bajar más por persona de emisión qué tengo que hacer me tengo que desindustrializar y lo decía Leandro y ahora vamos a ver lo que vamos a ver con la tour qué es lo que tenemos que hacer tengo que matar a las personas ¿se acuerdan cuando hablábamos de los wicked problems? mato a los castores mato o dejo que se muera el bosque entonces es interesante bueno y ahí dice Valentina efectivamente los desarrollados podrían decir ah bueno pero yo no hice esto lo hicieron los primeros que se han empezado desarrollando los estudios hace unos años y ya están muertos bueno etcétera efectivamente es una rueda sin acabar y ahí como dice Rocío prima la ganancia a ver como están viendo de a poquito nos estamos metiendo el meollo de la cuestión de esta cursada de esta comisión avanzamos con cosas lindas con planteos con desafíos y ahora nos metimos de fondo en el quilombo en este perdón no debo decir más quilombo tengo a mi tengo uno de mis de mis estudiantes es nebuena from apuche ella me ajustició ya hace varios meses y me dice julio no se dice más quilombo lo tengo a nebuena lo adoro nos estamos metiendo en el lío en esta complicación y la complicación es cómo podemos salir de esto estamos no se olviden y neurality es nuestro diagnóstico es nuestro anclaje del pasado 2008 al presente después vamos a meternos con la tour la tour nos va a dar algunas herramientas nos va a hacer un recorrido para poder pensar sobre todo como decía Leán este es el enlace este capítulo es el que nos enlaza con la tour que nos va a permitir entender qué sucede en el planeta cuál es la mirada y luego vamos a ir con Krasnik que tiene que ver con el planteo efectivo que hizo Julia recién que tiene que ver con el buen ancestro el libro lo dice o sea cómo vamos a jugar con los que vienen después qué sucede qué acciones vamos a tomar nosotros entonces Krasnik tiene una serie de herramientas con las que ustedes van a poder jugar y terminar de cerrar sin sus ¿cómo se dice? sus ensayos sonoros creo que hay algo interesante también que dice Valentina que efectivamente es una rueda sin fin pero que hay una posibilidad en el podcast que les enviamos a mirar hoy enviar a mirar a escuchar para hoy acá está Zoom vamos a presentar la pantalla de vuelta lo que Saskia dice y que es interesante dice varias cosas pero siento que el núcleo es la idea de cómo nombrar este momento nosotros estamos justamente en una situación difícil compleja pero lo más complejo es cómo nombrarlo una de las formas en que se puede nombrar es lo que les habrán explicado entiendo Alejandro y Estela en los teóricos sobre la idea de Antropoceno está en el texto de Maldonado que otros lo han entiendo seguido nosotros no no era nuestro camino Rosa leía el Antropoceno la vamos a retomar con la tour la tour es uno de los grandes teóricos que trata de negociar que trata de problematizar la idea de Antropoceno ya lo vamos a ver pero no desde esa mirada y tampoco desde ese texto le dio Estela vamos a hablar del libro y creo que lo más difícil me dice Saskia bueno ¿cómo nombramos esto está sucediendo? porque en algún punto como dice bien el título del podcast y Leandro lo desarrolló muy bien no es el virus somos nosotros siempre está esto de bueno siempre hay una excusa siempre hay una culpa más extra a la cual podemos plantear recomiendo en pos de ir enganchando este podcast que vean la serie Our Planet que si no tienen Netflix hoy descubrí que Netflix la tiene subida gratis a YouTube todos los episodios con la locución de David Attenborough que es una voz inconfundible a la hora de ver documentales en relación al planeta al medio ambiente y esta frase siempre me divierte que es es más fácil imaginar el fin del mundo que el capitalismo ¿no? no solo lo dice Jorge Alemán en esa nota muy interesante que lleva este título sino también que es una frase que se le han dado así seca Jameson y que nos permite ver este tipo de escenarios ¿no? este tipo de contradicciones donde en el medio de una batalla campal esto creo que fue en Francia durante los ahí creo la tomó un ruso pero no me acuerdo si fue durante los chalecos amarillos la terra rasteada no la recuperé si alguien la conoce lo deja en el chat esta situación de alguien exacto sí León dice la toma Mark Fisher en realismo capitalista lo interesante es cómo pueden coexistir y hoy ya no es una u otra sino lo que tenemos que entender es la coexistencia ya no nos sirven esas categorías que son digamos antípodas o que son digamos opuestas Lean me puso por cuidado sin querer Lean después ponerlo otra vez en el chat y la importancia de dar algo si no existe un término relacionado a algo es que algo existe ¿sí? bueno algo que en semiótica hemos charlado bastante ni hablar siempre vuelvo a mi amigo Google Trends con la cantidad de veces que en el tiempo se ha buscado si el capitalismo se iba a terminar no es menor que el pico estuvo en 2008 2009 desde donde nos habla Inerariti ¿sí? nuevas conexiones que vamos haciendo y si hay posibilidad de retorno de esta destrucción que la escribí como un desastre no sé por qué me lo ha cambiado pero como nos queda un minuto y lo voy a corregir nos vamos a ir al recreo y al regreso ¿sí? vamos a ver este pedacito que quiero que vean del documental y les vamos a dar el trabajo para comenzar a o vamos a comenzar a continuar a continuar lo que serán sus ensayos así que a moverlos a venta yo a ver si me cambio de lugar así tenemos más vista y nos vemos en unos minutos ¿sí? a descansar al recreo y seguimos